Acá seguimos con Implacables, si ustedes hubieran visto y escuchado lo que era el corte... ¡Barbaridades! ¡Barbaridades de todos los momentos! Chicos, seguimos con una amiga a que extraño muchísimo. Yo desde mi casa los estuve escuchando. ¡Ay, no! Muy bien. Estuve escuchando el desorden... Cuidado. El desorden que hay en mi ausencia. Aprovechamos, Roca, este estudio, lo aprovechamos para criticar a todo el mundo. Ya los escuché. ¡Qué miedo! Menos mal que de los que hablamos te quieren, ¿viste? Sí, y menos mal que no hablaron de mí, porque también los escuchaba. Roquita, tenemos que saludar a una amiga. Yo la extraño muchísimo, porque hace tiempo que no la veo, supongo que vos también. Le damos la bienvenida a Marcela Tiner. Marcela, ¿estás ahí? Hola, mis amores. ¿Cómo están ustedes? Sí, yo también escuché todo. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno, después, al final te pedimos un comentario. Escúchame, Roquita te quiere saludar. Estaba anotando. Hola, Marce. Hola, Marce. Marce, querida, al fin nos hemos encontrado a través de la pantalla. Mira, no lo puedo creer, vos sabés que estaba en la ruta y venía contrarreloj hablando con tu productora y le decía, estoy tratando de llegar, bueno, salgo desde el auto. Cuando vi la luz del auto que enfocaba con el auto, dije, no, 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 tampoco la pavada. Llego allá y nos vemos allá. Bueno, acá estamos, que es lo importante. Hola, Dani, de mi corazón, hace tiempo que no te veo. La verdad que... Personalmente, muchísimo. Es verdad. Estás preparándote para la vuelta, Marce, contanos un poco. Así es, volvemos el miércoles 14, las rubias, quinta temporada. Muy bien. Sí, la verdad que un éxito. Volvemos por KZO, de 13 a 16.30. No, no, para, me equivoqué. De 15... Mucho era. Esto va para bendita. De 15, te voy a decir una cosa, el horario me enteré el viernes que fui a hacer la promo. Sí. De 15 a 16.30, una hora y media. ¿Vas a estar en el piso o en tu casa? No, yo voy a estar en el piso. Bien. En un principio, si todo está bien, voy a estar en el piso. Qué bueno eso. Sí, es cambia. Claro. Y Marce Gottlieb y mi querida Adri Constantini desde sus casas cada una. Así que va a ser como ahora un poco lo está haciendo Susana, ¿no? Claro. Marcela Nayera Vecchio te saluda. Bueno, primero, ¿cómo estás? Felicitarte por este nuevo comienzo en tu programa. Y a su vez quería que vos, desde tu mirada, me digas cómo la viste a Juana en un año tan importante para ella, que se consolidó como conductora. ¿Cómo la viste a tu hija? La vi fantástica. ¿Vos te referís a este año o lo que fue todo el año pasado? El proceso, el resultado es el que vemos hoy, que me parece que está súper consolidada a lo que fue su debut. Sí, te voy a decir algo primero. Como bicho de televisión, como todos los que están ahí. Consolidado en la TV no estamos ninguno. Y la televisión en vivo, como hacemos todos nosotros, es así. Siempre hay un pánico, siempre es contrarreloj, siempre es, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y ella también es consciente de eso, pero está muy bien, está contentísima. Y yo la veo muy bien, la veo muy bien porque no puede evitarme causa gracia, que ya siendo profesional, como es los nervios de la entrada, de mostrar la ropa y todo eso, se pone re nerviosa. Pero yo creo también que es parte de todo este proceso de hacer una suplencia y que ya no es una suplencia, ¿viste? Entonces, es un programa súper grosso, porque yo lo he hecho, súper grosso. Y bueno, está bárbara, la verdad que está simpática, está bien, pregunta fantástico, como preguntaría la gente que quiere saber en la calle cosas importantes, básicas. Y bueno, la veo muy bien, la veo muy bien. Marce, Fabián Araujo te saluda. Hola, Fabi. ¿Cómo estás, querida? ¿Bien? Bien. Bueno, bueno, el año pasado fue un año muy especial en lo personal para vos, independientemente de la pandemia. Quería centrarme un poquito en vos, en tu vida. Arrancó el año con la despedida de una amiga muy querida tuya, de Sofía Neyman. Luego siguió con la otra gran despedida de tu compañero de 20 años de amor. Después pasó también la pérdida de Goldie. ¿De dónde sacás tanta fortaleza? Porque vos se te ve con siempre esos ojos maravillosos, pero detrás de esa imagen, yo creo que te debe doler mucho todo, ¿no? Re triste, y tengo momentos re tristes por todos, porque todos son seres a los cuales extraño mucho. Entonces, con todos son vivencias diarias que tenía. Y más, vivirlas en el encierro de la pandemia, ¿no es cierto? Despedir a tus seres, a mi tía Goldie desde un celular, a Marcos desde un auto, viendo el cajón de lejos, y a Sofía, bueno, que murió en mis brazos, fue justo antes de la pandemia. Empezó ahí, con sus hijos en el Uruguay, ¿no? Tirando sus cenizas al mar, pero súper doloroso. Sí, no sé, no sé, porque tengo momentos muy tristes, muy tristes, que lloro mucho, me angustio mucho. Yo estuve en los Estados Unidos en enero y febrero, y estuve unos días sola, y la verdad que la soledad me costaba muchísimo, porque mi cabeza estaba, que explotaba de recuerdos. Y ahí creo que concienticé, al estar tan sola y llena de pensamientos, las duras pérdidas. Pero vos sabés que tengo muchas amigas, soy muy amiguera, y tengo muchas amigas cerca de casa, todos que también han perdido, o sus maridos, o un ser querido. Entonces, no es que hacemos una cadena, pero de golpe me escriben en WhatsApp, bueno, bueno, a ponernos arriba, vamos a tomar un café, ¿viste? Y hay que ayudarse muchísimo, porque es como un recuerdo constante. Pero también, por otro lado, si yo me quedé en este mundo, porque la muerte nos puede tocar a cualquiera. Y si yo me quedé en este mundo, tengo que seguir haciendo cosas, tengo que seguir respetando la memoria de cada uno, y tengo que seguir por mí misma, para salir adelante. Y yo tengo un hijo chico que vive conmigo todavía, que es rojo. Sí, claro. Marce, yo te escucho, y hacemos todo ese camino que comentó Fabiana. Fabiana, vos sos una mujer fuerte y joven, pero en el caso de tu madre, de Mirta, nada más y nada menos, ¿ella cómo atravesó todo esto y cómo está ahora? Porque es una mujer grande, con todo respeto lo digo, pero es una mujer mayor, ¿entendés? Bueno, ella es la primera en decirlo, ¿no? Siendo una mujer tan coqueta que ella es la que lo dice. Yo soy una mujer grande. Hace una pausa y dice, muy grande. No, lo de mamá es ejemplar. Sí. Realmente es ejemplar para todos, porque no solo vivió esta pandemia, todo esto, sino que también se le murió un marido y un hijo. Claro. Entonces, ella está preparada para todo. Y la verdad que yo la veo que está deseando recibir la segunda vacuna para empezar a trabajar. Está deseando. Sí, sí. Ella está muy pendiente de eso, que no la llaman, entonces le estamos explicando de las semanas y toda la historia, pero su cabeza, su cabeza, mira, no se llega a esa edad siendo, el otro día lo dijeron en España, la emperatriz le dicen en España, no se llega a esa edad con ese promedio de horas de televisión en vivo haciendo todo lo que ha hecho con su cabeza también porque sí. Hay gente que está más dotada para eso y que ha ayudado a esa cosa de estar dotada. Y ella es un ser que es... Mi papá siempre decía, sos una privilegiada, chiquita, y es verdad, es una privilegiada por su belleza física, por su cabeza, por ser tangánica de todo, por siempre estar... Por el respeto también. Por el respeto también del trabajo del otro. Siempre la destacamos a Mirta como periodista uno, que para cuando le vas a hacer una nota, que contesta a cualquiera, a uno que arranca hace poco, como en mi caso, que le mandás un mensaje y te contesta. El día que se fue a vacunar, contestando desde el auto, los WhatsApp, sí, ya me vacuné, todo muy ordenado. Digo, es tan valorable para uno. Y te quería preguntar, Marcela Cortito, ¿qué opinás al respecto de las críticas injustas que por ahí recibió Nacho por ir a vacunarse? ¿Cómo lo tomaron ustedes como familia? ¿Una crítica más? Como diría el señor presidente, imbéciles. Claro, claro. ¿Les dolió, les molestó como familia? No, no, no. Pará, nosotros somos una familia que... Siempre digo lo mismo, ¿no? Que en esta profesión la mitad te quiere y la mitad no te quiere. Entonces, si no lo entendés a eso, otra cosa hay que hacer en la vida. Por supuesto que yo salgo con mis garras cuando se meten en lo personal, con mis hijos, conmigo, con mi madre. Metete en lo profesional lo que quieras. Claro. Pero en lo personal, pero bueno, hay que ver quiénes son los vendidos en todo esto. Porque Nacho fue por otros motivos, aprovechó, se vacunó, donó su vacuna de acá para el día que le toque, por la edad que tiene. Claro, es verdad eso que decís. Y además, escúchame, nuestro jefe de gabinete, o primer ministro, que es Cafiero, no sé cómo nombrarlo. El jefe de ministros. Jefe de gabinete. El jefe de ministros. Dijo que los privados también pueden, si quieren, salir a vacunarse y conseguir su vacuna, o comprar su vacuna. Acá no se compró ninguna vacuna, estaba en Estados Unidos, la gente por ahí no sabe, que hay un montón de puestos. Es importante lo que acabas de decir, Marcela, que le dejó su vacuna a otro. Eso es importante también lo que está diciendo. Todos aquellos que se vacunen en Estados Unidos, ceden su vacuna, de acuerdo a la edad, y porque, chicos, hay que tratar de vacunarse, hay que ir por la vacuna, no que la vacuna llegue a vos, si tenés la posibilidad. Es la única forma de frenar esto terrible que estamos viviendo. Ahora, Marcela, Gustavo Méndez te saluda. Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? Estuvimos hablando en el estudio de Las Rubias Mazunas hace un par de temporadas atrás, con una nota para perfil, y ahí contabas que te decían la gerenta en tu familia, porque organizan los viajes, los cumpleaños, absolutamente todo, y que tenés una relación muy especial con Ámbar, y que viajan mucho por el mundo, y vos organizás los viajes con ella, etcétera. Y en pandemia no se puede, digamos. ¿Cómo están supliendo eso con Ámbar, por la relación que tienen? Bien, ¿viste? Estamos mucho juntas. ¿Qué sé yo? Fuimos ahora en Semana Santa a Villa Langostura. No, bien, bien, bien. No, no, no es una necesidad de vida, se puede suplantar, y además, si bien no es una necesidad de vida, es un riesgo de vida. Entonces, nos cuidamos todos muchísimo, y Ámbar, bueno, viene a mi casa, todos, estamos todos, que nosotros nos vemos, perfectamente. ¿Roquita? ¿Cómo? No, la llamo a Roca, que seguramente está muy atenta, que te quiere hacer alguna pregunta, ya para despedirnos. Ah. No, nada, estoy recontenta de haberte tenido, de, 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 de que, días antes, horas antes, que salgas al aire con tu quinto año de las rubias, puedas contar, bueno, más o menos, lo que, de qué se va a tratar, porque si no, los productores te van a matar, pero, que la gente sepa que volvés, que volvés, espero que tu madre nos esté viendo. Yo te agradezco a vos, Susi, porque, este, todo esto, antes de un programa, yo salgo desde un canal de cable, que es muy cool, muy lindo, lo que quieras, pero no deja de ser de canal de cable, y todas las notas con televisión abierta, son bienvenidas, porque te ayudan muchísimo a promocionarte, si bien yo lo hago por Instagram, que tengo un montón de seguidores, pero, sí, es un programa, las rubias, las rubias somos, tres mujeres, que tenemos, contamos nuestras experiencias, pero es de plena actualidad, los mejores profesionales, etcétera, invitados, todo lo que vos quieras, y este, pero son mujeres con...